hola mis queridas amigas del city girl life hoy les traigo un vídeo nuevo que como les prometí ahora sigue ver cómo ganar glans con actualizaciones que han salido por ejemplo lo de la ruleta de videoloto o ruleta de la tienda y eso que antes por ejemplo en los vídeos que yo tenía vamos a estar ya lleva mucho tiempo pero en los vídeos que yo había subido hace mucho de cómo ganar lancia eso pues no no estaban digamos ahora mismo actualizados entonces vamos a ver este de cómo ganar ya subí el de cómo ganar monedas les voy a dejar abajo de la pantalla del vídeo youtube en la descripción un enlace donde ustedes van a poder ver cómo ganar monedas o sea el vídeo de cómo ganar monedas y es importante que lo vean porque ahí se mencionan muchas cosas que como les dije en ese vídeo van a servir para estos de los camps y el de bros que va a venir después entonces vamos a ver una de las cosas para ganar en glam es las misiones aquí este lado de la pantalla nosotros sabemos que hay unas misiones entre ellas una de la cafetería y una del lugar bueno pues al hacer clic en una misión nos va saliendo aquí en qué paso vamos no le pasó uno de tanto en el dos de tanto yo ahora mismo estoy en el 4 de 10 en el paso 4 entonces cuando termine de crearse este objeto que lo tengo ya creando por ahí me van a dar los 250 glance quedan en este cuarto paso casi siempre en todas las misiones que sean de 10 pasos en el cual al completar el cuarto paso te dan 250 grados vale ahora en el look diario cuando ustedes visten a su muñeca y la mandan a participar y votan aquí por 10 10 personas automáticamente el juego les da creo que son también 250 grados por participar creo que si son 250 grados se los dan en automático al completar la 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 misión y el digamos que cuando ustedes van votando ahora lo vamos a ver porque se ha reiniciado aquí esto es un fallito que trae ahorita facebook desde ayer es la verdad que me va un poquito lento y hoy me ha estado dando eso de recargar bueno cuando ustedes empiezan a votar en el look diario según van votando les van dando también recompensas de ganas es decir si vota por ejemplo sin las primeras cinco personas para que voten me van a dar 5 dólares después votan 10 más y les dan creo que 10 gramos después votan en 20 más les dan 20 grandes y sucesivamente no tiene un tope llega hasta 80 cuando llegan a votar 80 personas ya ya no les da más bien yo ahora estoy en el último que es votar 80 personas cuando termine me van a dar 25 grandes de prensa esta es otra forma de sumar más grandes completando la misión de el look diario y votando aquí para que nos den clases ok si ustedes votan en un grupo o en una página donde pongan en enlaces para que las voten y eso se votan ahí de todas formas va contando aquí entonces automáticamente les va dando también los dólares vale ahora otra cosa cuando comenzamos el día hay una misión de la cafetería cuando la completan también te dan 250 y además te dan un tiro para la ruleta de la cafetería que si los acumulan o tienen de uno como ustedes quieren yo los acumulo yo no tiro de uno a uno acumulan por lo menos 5 o 6 y después ya los tiró todos juntos entonces en este rulete también pueden ganar grandes hay oportunidad de ganar miglan de ganar 40 de ganar 250 y ya no pues ahí ya tienen otra forma de sumar más que otra forma tenemos de ganar grandes pues por los regalos en los regalos diarios en algunas vecinas envían de ambos yo les recomiendo que si no tienen por ejemplo misiones de trabajo o misiones que o sea que ya tengan bastantes objetos para completar las misiones y eso pues bueno se pueden dar el lujo de gastar regalos en eso aquí se van a mensajes se van a mayor o mis regalos seguramente ustedes tendrán en español yo supuestamente tengo en español pero a veces están en inglés y a veces en español entonces aquí algunas veces las muchachas te mandan en glans y entonces te sirven también para ir sumando más yo casi siempre eso no lo acepto los regalos prefiero gastar mis regalos en otras cosas porque es muy poquito lo que lo que te da de grandes o lo que te dan de monedas bien te puedes enviar solamente cinco grandes o diez monedas entonces tontería gastar un regalo en eso cuando cualquier otra cosa en el juego te puede dar más grande mejor aprovechar los regalos en otra cosa pero ustedes ya saben si no tienen otra cosa que aceptar o lo que sea pues hoy si voy a aceptar todos los regalos de en glans pues bueno todo lo que sea sumar es lleno bueno pues entonces esa es otra opción otra más ahora mismo cuando vamos a tienda hay una ruleta en la tienda esta cambia cada 15 días y cuando como pueden ver alguno de los premios que pueden ganar es ropa entonces una vez que ganan la ropa los premios se sustituyen por otros por ejemplo aquí hay tres prendas no de ropa pues ya cuando yo las gané me la sustituyó por esta alfombra por esta oportunidad de ganar otro otra vez un tiro y volver a tirar y por 10 horas vale a veces hay más ropa y otro de los premios que se sustituye aquí son 500 grandes entonces también pues hay otra forma de sumar ojo aquí cuando no tienen tiros gratis que han ganado en otra ruleta les da la oportunidad de tirar con 8 horas pues no se los recomiendo porque si una de las oportunidades de ganar son 500 grandes como que pagar 8 horas por 500 millones una tontería no son desperdicios de oro así que siempre tienen o traten de tirar con tiros gratis porque la verdad que cuando uno de los premios son grandes o monedas da mucho conejo de gastar oros para ganar grandes monedas porque luego es lo más preciado del juego entonces esa es otra opción vale que otra opción tenemos pues las cajas de los juguetes como les expliqué en el vídeo de las monedas también las cajas de los juguetes sirven para ayudarnos a ganar ya yo ahora mismo tengo ya fabricando ese juguetes para que me den glas y cuando se terminen me tengo que ir a una casa o sacar mis mascotas aquí en el apartamento o irme a una casa de alguien que tenga mascotas en su apartamento y entonces ahí podrían interactuar con esas mascotas por ejemplo aquí tengo este juguete que es un peluchito y me va a dar glas ahora que venga mi muñeca y interactúe con ella con esto me va a dar 400 y con el gato también tengo otros de 400 como ven en el perro está este peluche que ya gastamos o este que es un hueso bueno pues este de 800 y este de 400 depende lo que pongan ustedes a fabricar como ven va sumando aquí tengo otro más 454 mil 900 ya tengo más juguetes perfecto bueno pues esta es otra forma de ganar grande de ir sumando grandes verdad otra forma de ganarlas es usando la visita de las de las mismas vecinas por ejemplo cuando ustedes se terminan estas energías que dan extras el premio es estos reglas esta cantidad depende del nivel de amistad que tengan con sus vecinas y ustedes tienen el máximo nivel de amistad pues les dará 30 gramos que tienen un nivel menos 25 otro nivel menos pues 20 y así sucesivamente por eso es importante aumentar el nivel de amistad que tienen con sus vecinas hasta el máximo porque cuando las visitan cada día pues todo eso les va sumando grandes no todo lo que hagan en el apartamento de sus vecinas les va a servir para grandes sino solamente estas acciones que tienen en verde son las que al interactuar con su muñeca les van a sumar más grandes aparte del premio final estamos con llena por ejemplo para que ustedes vean otro ejemplo o sea para que lo que lo vean claro más aquí también damos un clic y al terminar nos va a dar 5 gramos ahí está ven 5 gramos bueno pues gastamos los otros 4 y entonces como son 5 por 5 25 gramos solamente en interactuar con la muñeca 25 gramos y como la tengo en el nivel máximo de amistad ven somos amigas del alma pues entonces al finalizar me da 30 gramos más es decir por venir a visitarla solamente me ha ganado 55 gramos si visitamos a toda nuestra vecina te creo que son 50 pues en esas visitas en total va ganaremos unos 2500 gramos aproximadamente que siempre pues vienen muy bien oye pues si cada día tratamos de visitarlas a todas pues cada día estamos ganando 2500 gramos lo cual quiere decir que en la semana tendremos casi 20 mil gramos como se dan cuenta hay que tener por lo menos 50 vecinas agregadas para poder visitarlas a todas todos los días y poder ganar esa cantidad de ellas o sea que con esto nada más ganamos esa cantidad para que se den cuenta bueno otra opción es la ruleta de vídeo loto cuando nosotros nos vamos de aquí a vídeo loto estoy aquí voy a cancelar para poder entrar rápido aquí también hay oportunidad de ganar 100 gramos de ganar 30 gramos y ya es todo 30 y 100 entonces cada que ustedes junten yo y aquí también como les dije en el vídeo de las monedas yo estos tiros también los acumulo cuando ya tengo los 99 que es el máximo que te permite acumular pues ya tiro todos y entonces tengo más oportunidades de ganar tiros que todo mundo quiere los tiros para la ruleta de la tienda que les enseñe antes pero también pues tengo la oportunidad de ir sumando más gramos y como son tiros que ha acumulado de ver vídeos pues si me da monedas también me suban se me sumó más monedas lo cual me viene súper bien para cuando quiero tirar en esta misma ruleta con los con las monedas porque por ejemplo miren ahora que me queme también en los vídeos los tiros que tienen aquí acumulados van a ver que también puedo tirar seguir tirando con monedas y dos horitos nada más bueno pues ahora puedo seguir tirando con monedas entonces si de los 99 tiros que yo acumule viendo los vídeos de publicidad me suma no sé dos mil tres mil o cuatro mil monedas pues bueno todo lo que sea sumar es bien acuérdense aunque sean pequeñas cantidades entre más seguimos sumando nos va a servir después bueno pues esa es otra opción para ganar glass vale que otra opción hay a ver ya vimos mascotas y unos pasos de las misiones el diario la rueda de la cafetería la rueda de la tienda la rueda de vídeo loto las visitas de las amigas pues creo que por ahora es todo chicas lo que quería que vean o porque quería grabar este vídeo otra vez cuando ya tenía otro de cómo ganar clans que subía hace mucho tiempo es porque antes las opciones más rápidas para ganar los blancos eran visitar a las vecinas y es verdad que aún lo sigue siendo porque oye una media horita que tengas para jugar porque pones a visitar a tus vecinas y sumas grandes no pero ahora todo mundo todo mundo lo que queremos es ganar tiros para la rueda de la tienda o ganar oros para poder comprar dispositivos entonces con los vídeos de publicidad es demasiado fácil ganarlo simplemente que abrir el vídeo ver el vídeo cuando termine desde activo el botón esté en verde y entonces le damos clic en el botón y nos va a sumar un tiro para la ruleta de vídeo loto bueno pues esta opción digamos que nos va a hacer ganar glam aunque no queramos porque nosotros lo que estamos buscando con esta ruleta es ganar oros o ganar tiros para la tienda pero inevitablemente nos va a ser también ganar algunas veces en camps lo cual quiere decir que aunque no queramos siempre se nos va a estar sumando los grandes en nuestro inventario entonces por aquí ya tenemos un tiro pues se cierro espero que se vuelva a cargar bien ahora mismo como no tiene el cuadrito en negro aquí puedo hacer clic y abrir la ruleta directamente si tuviera el cuadrito negro aquí de play entonces al hacer clic abre otro y otro vídeo casi siempre pasa esto la primera vez después recargan y ya les va a dejar ver vídeos más más seguido para poder abrirla así por lo menos hay que tener un tiro entonces también aprovechen los enlaces que cuando por ejemplo falla como les decía en el vídeo pasado de las monedas a veces fallan los vídeos y no salen vídeos de publicidad porque son cosas que pasan en el juego entonces dicen hoy es que no puede abrir la ruleta y yo tengo por ejemplo un montón de monedas pero no me deja abrirla porque le doy y no me sale el vídeo entonces no se me activa el botón verde y no bueno no hay problema ustedes simplemente hacen clic se les abrirá la pantalla y como si se acuerdan sale una un botón y otro que sale con una equis buena por le dan a la equis se cerrará el vídeo de publicidad y rápidamente antes de que se vuelva a poner aquí el cuadrito negro hacen clic en esta y les abrirá la ruleta sin necesidad de ver un vídeo o de esperar a que a que funcione un vídeo que por lo que sea no les abre o se les desaparece la cajita cuando cierran la pantalla que se les desaparezca y no salgan bueno por ahí me pasó un dato de que me dice oye cuando pasa eso de que cierres la pantalla del vídeo y eso se te desaparece y no te deja entrar bueno no es porque no tienes ningún tiro acumulado entonces tienes que ganarte un tiro por lo menos para que ahora se te permite abrirla y poder tirar como net y ustedes dicen bueno pero si no se ven vídeos como lo puedo ganar no bueno pues muy fácil simplemente tienen que ir a un grupo o una página donde costumbre a poner enlaces de recompensas por ejemplo en nuestro grupo de interacciones y de online siempre ponemos una publicación donde damos enlaces vamos a ver vamos a ver vamos a bajar bajar aquí está ven ponemos esta imagen donde en los comentarios ponemos enlaces de recompensa entonces a veces entre estos enlaces hay también enlaces que pueden dar para ganar tiros de vídeo loto entonces ustedes siempre están pendientes de esas páginas y de esos grupos porque al cobrar los pues ya van ganando también tiros de vídeo loto como en nuestra página también de facebook es de nuestro grupo no esta es nuestra página que tenemos también esa publicación arriba del todo si le dan me gusta o comentan en esta página pues automáticamente cada que nosotros subamos un comentario con enlaces para ustedes les llegaron a una notificación de que nosotros hemos comentado de esta publicación y ya sabrán que son enlaces nuevos miren por ejemplo aquí ven pone 20 enlaces que te ponen al de premio monedas lens con tíos para vídeo loto bueno pues cuando sea eso ustedes a ver en el enlace y en alguno seguramente por lo menos uno les va a dar un tiro de vídeo loto y ya con ese tienen para poder abrir la ruleta y tirar con sus monedas que ustedes tengan en el caso en el que los vídeos no son sin los vídeos funcionan pues aprovechen los vean todos los vídeos que puedan cada día y ganen mucho 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 de todo monedas grados o con la ruleta de vídeo loto realmente nunca les va a faltar ni monedas ni glam ni oro porque siempre se gana algo sea mucho sea poco pero se gana algo y todo va a su mano ahora si ustedes son de las que gastan mucho pues entonces tienen que hacer todavía más cosas para ganar el alma yo por ejemplo solamente gasto en el muebles porque la ropa que sea en oro pues no 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 debe sentido gastar oro en una ropa pero hay personas que si les gusta mucho más la ropa que los muebles entonces gastan en ropa pues yo no yo lo gasto en muebles para mí me gusta más decorar me gusta más gastar en muebles así que yo lo gasto en muebles pero bueno chicas esas son todas las formas que hay para ganar glam si por ahí se me pasó alguna ya se los diré en el vídeo que sigue de los oros espero grabarlo antes de que se termine la semana y que esto les sirve ya saben que pueden compartir el vídeo con que ustedes quieran para que todas se enteren o la mayor cantidad de jugadoras se entera de todas las opciones que tienen sobre todas las personas que van empezando que están ahí un poco perdidas y no saben el provecho que pueden sacar de todas las cosas bueno pues hasta aquí lo dejamos chicas espero que les sea de utilidad le dan me gusta al vídeo comenten cualquier cosita que les haya quedado por ahí de duda de lo que sea si tienen otra opción pues también la ponen para que los demás lo lean y esto chicas hasta luego bye